Señor, conoces mi corazón Aun cuando te fallo Sé que me amas Con tu presencia Rodéjame En todo tiempo Sé que me amas Hoy me postro Hoy me postro ante Jesús Dice tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Nada me separará Mi escudo eres Mi protección Tú me sostienes Sé que me amas Yo sé que me amas Hoy me postro ante Jesús Dice tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Nada me separará Hoy me postro ante Jesús 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 Él murió para mí Todo con su mano El velo El velo rasgó Un camino a Dios Todo con su mano Todo con su mano Te adoro Jesús Él es la puerta Al cielo Hoy me postro ante Jesús 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 Hice tu sangre en la cruz No hay otro amor igual El murió y resucitó Sobre la muerte venció Nada me separará El velo rasgó El camino abrió Todo consumado Todo consumado El velo rasgó El camino abrió Todo consumado El velo rasgó El camino abrió Todo consumado Todo consumado El velo rasgó El camino abrió Todo consumado 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 Todo consumado